Menudo sueño de cortes de ternera tenemos para la receta de hoy. Ternera asturiana para hacer unos escalopines riquísimos a la sidra. Con esta sidra cortina buenísima y con estos ingredientes tan básicos. Vamos a hacer hoy escalopines para 5 personas. Tenemos este kilo más o menos de escalopines y necesitaremos solamente cebolla, ajo, un poquito de sal, la harina para rebozar un poquito los escalopines y la protagonista de la receta, esta sidra riquísima, natural. Pues vamos a ir salando un poquito nuestros escalopines. Los pasamos por un poquito de harina, retiramos el exceso y los vamos reservando en este plato. En una sartén caliente vamos a echar abundante aceite y cuando el aceite esté bien caliente vamos a ir poniendo nuestros escalopines en la sartén. Los vamos a dorar simplemente un poquito y los retiraremos a un plato. Últimos escalopines que sacamos a nuestra bandeja. Mirad que pinta tienen, que nos los comíamos así, pero le vamos a dar ese toquecito especial con la sidra. En el mismo aceite vamos a sofreír una cebolla bien picada y tres dientes de ajo. Hemos dividido en dos sartenes porque es mucha cantidad y vamos a ir echando nuestros escalopines a cada sartén con la cebollita y el ajo y bien colocados. Y los vamos a cubrir con bien deshidrita donde se van a cocinar durante 20 minutos. Al haber puesto nuestros escalopines con harina, esa propia harina le va a dar mucho, mucho cuerpo a nuestra salsita de la sidra. Y aquí tenemos terminada nuestra receta. Mirad cómo sale de rica la salsita, con qué cuerpo. No sabéis cómo huele, cómo sabe esta salsa a la sidra. Unos escalopines que han salido brutales. Y que nos vamos a tomar con unos pimientitos de padrón bien buenos. Esperamos que os animéis a hacer esta súper receta. Está rica, rica. Mirad cómo quedan los escalopines. Están súper, súper tiernos, súper ricos, llenos de sabor. Y que os animéis a tomar siempre sidra natural, que está buenísima. Así en recetas o escanciándola como toda la vida. Ya, ya, ya. ¡Gracias!